Bueno campeones, campeonas, pues vamos a por una clase más. Música y pasión, te tengo en mi mente, y una obsesión. ¡Calla! Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la vista del sol, acércate de mi deseo, de tus besares. Música y pasión, te tengo en mi mente, y una obsesión. Música y pasión, te tengo en mi mente, y una obsesión. ¡Viva! 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 ¡Adiós! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Venga! 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 ¡Men toobilista! ¡Viva! ¡Ave! 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 ¡Amigos que calor! ¡Esta máquina bailando! ¡Vamos todos a la playa! ¡Vamos todos a la playa! ¡Aviéntalo! ¡Algante! ¡Acá! ¡Estás listo, mira! ¡Arriba! Siguiente. 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 Vamos a la calle. A mí me gusta la calle. Siguiente. Vamos, vamos, uno, dos, tres. A mí me gusta la calle. A mi Murilla. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Prita, prita! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah, puede que su bello! ¡Vamos! Efectos especiales ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Una tentación! ¡Gracias! Una vez. Una vez. Y vamos. ¡Arriba! Quinta. ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Quien va! ¡Quien va! ¡Quien va! ¡Vuelve aquí! ¡Ya estamos conmigo! ¡Vuelve aquí! ¡Quien va aquí y abre! ¡Vive! ¡Quien va allá! ¡Ven! 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 ¡Quien va! ¡Ven! ¡Quien va! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Suele! ¡Yay! ¡Yoy! ¡Sup! ¡Sipre! ¡Ya! ¡Sup! 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 ¡Allá! ¡A la pelincha! y a la cadeniza queda 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 pira a los dos lados quema los dos tres y álarse alante الذي duas enla 그것 y y hay enla Llega. Adelante. Me quedo. Abajo. Tira la pierna. Llega. Jooo Tira la pierna. É. Vamos! ¡Bajo, eh! ¡Te quedas! ¡Suspiras! ¡Fueles! ¡Los tres! ¡Va! ¡Dereza, adelante! ¡Dereza! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Este es un trabajo! ¡Equidio y cuadripe! ¡Veguera! ¡Leguera! ¡Vaja! ¡Iquidio y cuadripe! ¡Va! 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 ¡Venga, debajo! ¡Toma! ¡Repira! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Abre! ¡Abajo! ¡Dora! ¡iren! Venga. ¡Reporte! ¡Suéltalo! ¡Mira! 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 ¡Ven la vida en lo que gozando! ¡Que tu opusión va animando! ¡Al tiempo que irás movando! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Báilalo! ¡Mira, mierda! ¡Mira! ¡Mira, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Abrinos de pie! ¡Vamos! 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 ¡A un minuto! ¡Vamos! 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 ¡Viva atrás! ¡Viva! ¡Atrá! 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 ¡Abajo! ¡Aquí va, lucha! ¡Ole! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos, chica! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Buenos tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Institio! ¡Exhala la habilidad! ¡Pupe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vuelta ahí! ¡Vocada! ¡Susitivo! ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vota! ¡Quinta! ¡Vamos! ¡Ahora activa! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 Pon a dosar tu cuerpo con el boom, boom, boom. Pon a dosar tu cuerpo, boom, boom. Pon a dosar tu cuerpo con el boom, boom, boom. Pon a dosar tu cuerpo. Arrímate, despréndete y suelta el cuerpo. Mírate con el cuerpo. ¡Vamos! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Descansa! ¡Va! ¡Siga la pierna de vista! ¡Adelante! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peroza! ¡Penso! 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 ¡Vamos! ¡Penso! ¡Vamos! Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. 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 Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. 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 Abajo. Arriba. 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 Estoy loca por ti. No sé lo que me das. Que ya no pueda. Arriba. Vamos. Adante. Acá. No sé. Baras. Arriba. 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 Recipro. ¡Ya estamos juntos aquí a mí! Como siempre deseándote Estoy cansada de sentir Sé que cada día te necesito más de ti Siento la lluvia que me cae muy fría Viviré una vida triste y sentada Añorando las cosas que dejaba atrás Tras ¡Vamos! ¡Morilito! ¡Venso! ¡Suéltalo! ¡Viva! ¡Vamos! ¡A todos los nudos! ¡Venso atrás! ¡Mira! ¡Gaña! ¡Gaña todo! ¡Vamos! ¡A todos los nudos! ¡A todos los nudos! ¡Venso! 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 Bueno, vamos a poner de lado, ¿eh? Abajo, ahí estás. Abántanos. Dentro, chiquititas. Chiquititas. Última, abajo. Abrilas. A la bici. Reláctanos. Olé, olé y olé. Y el de la última, olé. Y el de la última, olé. Respira. Ahí. Y boca. Bueno, campeones. Hoy vamos a trabajar abdomen, ¿vale? Lumbares, zona lumbar, ya sabéis, siempre en colchoneta y controlando el cone. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Ven a la escuela! ¡Ven a los movimientos! ¡Ven a los movimientos! ¡Ven a la escuela! ¡Ven a la escuela! ¡Ven a la escuela! ¡Ven a la escuela! ¡Ven a... ¡Acuanta! ¡Viva hacia arriba! ¡Aquí adelante! ¡Y brazos atrás! ¡Ahí, adelante! ¡Y adelante todo! ¡Vamos! ¡Ven ahí una buena serie! ¡Cinquillo! ¡Espina! ¡Visualiza la tome! ¡Abre! 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 ¡Cierto! ¡Vamos! ¡No toques el suelo, eh! ¡Va! ¡Viva! ¡Toca! ¡Viva! ¡Viva! Seguro. Sigue. Cuatro. Cuatro. Seguro. Viene a ser activa. Májala. Cambio. Venga atrás. Venga. Vego. Venga. Venga atrás. ¡Mamá! ¡Arriba, Kera! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Move! ¡Respira! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Del tirón, ¿vale? Estiramos. Atrás. Atrás. Muy bien. Y el de las puntas. Tirar bala. ¡A la próxima! ¡A la próxima! Muy bien, campeones, pues hasta ahí, ¿vale? Si necesitáis estirar un poquito más, continuáis o en abdomen o adductores, ¿vale? Muy bien, traguito de agua siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!